Fuerte denuncia contra Claudio Morgado. El acoso comenzó el día 16 de julio cuando me dirijo a mi oficina luego de hacer unas diligencias. Me informa Matías Jacob que hay personas peligrosas quedándose horas en el mismo lugar, insistiendo con la devolución de un dinero que no poseo que jamás me dieron. Asimismo, Matías Jacob, siendo las 17.30 horas, sufrió un episodio violento cuando acompañaba a su pareja a subirse al taxi, los increpan reclamando el dinero, comienzan a golpearlo, tirándolo al piso y como si esto fuera poco, el señor Morgado mostró el arma que llevaba en la cintura. Estas personas continúan en la puerta de mi edificio siendo las 0.46 horas del día 17 de julio, mientras mi compañero se halla en el departamento privado de su libertad ilegítimamente por el peligro que correría su vida si decidiera salir. Solicito se instruyan las medidas necesarias a los efectos de que pueda ingresar a mi vivienda tranquilo, sin tener que estas personas me violenten haciendo acusaciones absurdas, dado que no recibimos ningún dinero, por lo que solicito custodia policial de la Federal o Gendarmería Nacional. Bueno, perfecto, ahí teníamos un poco cómo era el planteo de la historia y estamos en comunicación con Javier, con Darío Saldaño, que es el abogado de Galeano, que es el denunciante en contra de Claudio Morgado. ¿Nos está escuchando, doctor Saldaño? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Adrián Payares y el equipo de intrusos lo saludan. Bueno, ahí repasábamos en un informe cuál era la situación que generó esta denuncia. ¿Quiere aclararnos algo, agregarnos algo de esto que acabamos de contar, sumar información sobre el tema? Sí, por supuesto. Lo que relata Galeano en esa denuncia que fue realizada esa noche, cuando se suceden hechos que yo pude percibir, le aclaro. Yo a Galeano no lo conocía de antes. Sabía que era un abogado que se había hecho renombrado en la ciudad hacía un tiempo y esa tarde me contacta, a partir de un conocido en común, solicitando que lo apoyara en un tema que a él le resultaba muy llamativo la manera en que se estaba dando. ¿A qué me refiero con esto? Galeano es un abogado que trabaja en derecho penal. Conoce los tiempos, conoce los procedimientos. Y lo llamativo era que una denuncia que había ingresado a las 16 horas, a las 17 ya tenía un operativo, pero desmesurado, para lo que era la denuncia, cuando no había absolutamente nada comprobado de los extremos que se requieren para una denuncia de estas características. Entonces eso fue lo que generó la preocupación del doctor Galeano. De esa manera es que se contacta con mi estudio, me apersona, yo en ese momento no estaba obviamente detrás, ajenada, y aparece un señor muy correcto, con un tapabocas hasta los ojos, y dos personas más en una actitud muy desafiante, muy agresiva y hasta violenta, le diría. La persona correcta se identificó como morgado, y el planteo que me hace es sustancialmente distinto a lo que veo que está haciendo en algunos medios de prensa. Ellos en ningún momento se circunscribían a una suma de dinero, sino a otro tipo de negocio.